Oh, mi rana, oh, mi rana, señor Green, se ha perdido para siempre y se ha ido a otro lugar. Niños, eh, niños, ¿qué tal algo de paz y silencio? ¡Seguro, señor Wilson! ¡Paz y silencio! ¡Paz y silencio! ¡Basta! ¡Basta, Daniel! Creo que es mejor que tú y yo se vayan atrás con tus padres. ¿Estás seguro de que no se sentirá solo, señor Wilson? Oh, creo que podré soportarlo. Tengo hambre, mami. Pues cómete tus bocadillos. ¡Chufo se los comió! ¿Podríamos detenernos en algún lugar? Pensándolo bien, podríamos ir por un buen bistec. ¡Hamburguesas, pizza, mantecado! Comida china estaría bien. Italiana. Preferiría hot dog. Eres alérgico a los hot dogs, Joey. ¿Y? Y vomitarías el camión del señor Wilson. Les diré algo. Nos detendremos en el próximo lugar. ¡No sé de todo! ¿No lo vi? Ahí hay un lugar. Cerrado. En verdad me dan náuseas cuando estoy hambriento. Cinco brontohamburguesas, cinco patatas fósiles y cinco estegosaurio malteadas. Y rápido, es una emergencia. Joey. ¡Oh, no! Demasiado tarde, señor Wilson. ¡Oh, no puede ser! Papi, tengo que ir al baño. Yo también. Pues usen el que está ahí atrás. ¡No podemos! ¿No funciona desde que el guante de béisbol de Joey se atascó ahí? ¿Qué? No es mío. Es el de Gina. Me lo prestó. No sé cómo voy a explicárselo. ¡Adora el guante! Cuando Joey se pone así de nervioso, realmente tiene que ir. Está bien, niños. Le pediré al señor Wilson que se detenga en la próxima estación. ¿Un guante de béisbol? No lo puedo creer. ¿Dijiste un guante de béisbol? Papi. Papi, ¿dónde estás? ¿Estás aquí, papi? Lárgate de aquí, niño. Tú también, tonto. ¡Hola, señor Wilson! Daniel, ¿qué estás haciendo aquí? Utilicé el último papel higiénico. ¿A quién le aviso? No me importa a quién le avise. ¡Vete y déjame solo! Lo que usted diga, señor Wilson. ¿Quién apagó la luz? ¿Dónde está la puerta? Estoy atrapado. ¿No es el señor Wilson, Daniel? No te preocupes por eso, Joey. Dijo que podíamos dejarlo solo. ¡Daniel! ¡Daniel! Hacemos ejercicio con los niños, Marta. Nos veremos en un rato. ¡George! ¿Qué estás haciendo? Poniendo a salvo mi colección de monedas. Puedes jugar con tu colección de monedas cuando regresemos a casa. ¡Oh, ven acá! ¡Vamos a ver el panorama! ¡Oh, no es maravilloso, George! ¡Perfecto! ¡Cinco minutos sin Daniel! ¡Me refiero al paisaje! Sí, es hermoso. ¡Al fin lo logramos, señor Wilson! ¿No es grandioso el lago Cristal? Puede llevarnos a pescar y puede dar un paseo en bote. El señor Wilson no se quedará con nosotros, Daniel. ¿No? Pasaremos nuestras vacaciones aquí y el señor y la señora Wilson regresarán en dos semanas por nosotros. ¿No tengo voto en esto? No, Daniel. Está arreglado. ¡Una tormenta! ¡Oh, entran todos! Insisto en que todos pasen la noche aquí. Gracias, Marta, pero estaremos bien en nuestra tienda. Estoy segura de que la lluvia cesará en cualquier momento. ¿Estás segura de que no incomodaremos? Estamos seguros. ¿Ah, sí? ¿Qué fue eso? Duérmete, George. Alguien está robando mi colección de monedas. George, no seas absurdo. La oculté en el armario y alguien está ahí. ¡Oh, no! ¡Rápido, todos afuera! ¡No! 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 ¡Daniel! Oiga, señor Wilson, es una familia. No podía dejarlos que se mojaran con esa lluvia. Queremos dos cabañas, por favor No, solo nos queda una cabaña y tendrán que compartirla ¡Cielo, señor Wilson! Van a ser unas vacaciones grandiosas después de todo ¡Nos vamos a casa, Marta! No podemos ir a ninguna parte, George, hasta que se le salga el agua al remolio ¡Está bien, la tomamos! ¡Papi, este lugar es fantástico! ¡Tiene murciélagos! Nos ocuparemos de eso en la mañana, Daniel Ahora debemos descansar Tienes razón, Alice, yo estoy agotado Yo y Rufo y yo dormiremos en la litera de arriba ¡Qué bien! ¡Ven, Rufo! Se rompió la cama, señor Wilson Supongo que tendremos que dormir con usted ¡Buenas noches! ¡Que descanse! ¿Pero qué puedo haber hecho para merecer esto? ¡Despierte, señor Wilson! ¡Es hora de ir a nadar y de ir a pescar y de pasear en bote! ¡Estamos de vacaciones! ¡Vete de aquí, Daniel! ¡Vete! ¡Estoy durmiendo! ¡Papi! ¡No se supone que atroparíamos algo! Intenta con estos, Daniel ¡Vaya que hace calor! ¡No se coman nuestros gusanos, señor Wilson! ¡Son para los peces! ¡Oh, qué amable eres sentarme un paseo en pote, George! ¡20 dólares la hora, Marta! ¡Pero si esto me aleja de Daniel, lo doy por bien empleado! ¡Oh, cariño, mi sombrero! ¡No te aflijas, yo te lo bajaré! ¡Hola, señor Wilson! ¡Oh, mis lentes! ¡No te preocupes, yo conduciré! ¡Oh, Marta! ¡Mira, papi! ¡El señor Wilson está nadando! ¡No, no, no! ¡Me ahogo! Aquí está el guante de béisbol que obstruía las cañerías Y aquí está la factura Aquí está mi factura por sacar los zorrillos de su remolque ¿Qué? ¿Cuánto es, George? ¡No preguntes! ¡Acabamos con el presupuesto de nuestras vacaciones de los próximos cinco años! Estos son mis últimos 20 dólares Gracias, señor Aquí tiene su cambio ¿Eh? ¡Adiós! Mira esto, Marta Nos hemos quedado solo con 50 centavos Eh, 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 que, eh, oye, espera ¿Qué pasa, George? ¿Qué, qué pasa? Es medio dólar conmemorativo de 1946 de Booker T. Washington ¡Eso es! ¿Y eso es bueno? ¡Bueno! ¡Es excelente! ¡He estado tratando de tener una de estas durante 20 años! ¡Qué vacaciones! ¡Adoro estas vacaciones! ¡Ay, al fin, Marta! Nuestra calle Casi no puedo esperar para llegar a casa Mi cama, mi comida Es todo lo que necesito Unas vacaciones de Daniel ¡George! ¿Qué está haciendo ese auto de la policía en frente de la casa? Quédense todos donde está No salga nadie ¿Qué, qué, qué, qué es lo que significa oficial? Tuvimos una llamada de emergencia del Departamento de Salud del Lago Cristal Un fumigador reportó que tenían zorrillos en el vehículo Y que estaban contaminados de una fiebre contagiosa ¿Y qué significa eso? Significa que vamos a ponerlos en cuarentena durante 10 días ¿En cuarentena? ¿En mi propia calle? Eso me temo Nadie deja este vehículo hasta que el Departamento de Salud diga que no hay peligro ¡Eso es ridículo! ¡Absolutamente ridículo! Aquí nadie tiene ningún padecimiento ¡Seguro que sí, señor Wilson! ¿No es grandioso? ¡Diez días más de vacaciones juntos! ¡Oh, qué hice yo para merecer esto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!